en función de la realidad deportiva. Sí, porque los momentos son claros. Mirá lo que tenemos para ustedes. A ver, todos sabemos que en algún momento tenemos que dar el paso. Johnny Walker invita a reflexionar. ¿Cuál fue el gran paso que diste en tu vida, Leo Ramos? El gran paso. El gran paso. Choreaste bastante en varios lugares. Sí, bastante, mucho. No, la vez que me fui a España. ¿La vez que te fuiste a España? Sí, a Salamanca. Me fui de grande, con 29 años me fui. Sí, y la cuestión, se va Miguel Ruso para Salamanca, que ya me había tenido en Estudiantes de la Plata, y veníamos, me acuerdo, con mi señora, una tarde de lluvia, pero muy fuerte, veníamos de Pinamar, y habla Miguel por radio desde España. Bueno, empezó, no, pues estábamos haciendo una pretemporada en Holanda, que se yo. Digo, aquello, le digo, pá, negra, qué lindo país, no se acordará de mí, que se yo. Por decir, ¿no? A los tres días me llama Hugo Tard y a la semana estaba viajando a España. Increíble. Increíble, eso fue lo más lindo que me pasó, sinceramente. Bueno, brillante, descubrí otras historias. Y después la engancha que dice cuando se rompió el flaco, esa fue... No, 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 no. Descubrí otras historias en www.daelpaso.com.v. Y mirá, Leo, esto es para vos. Pero qué nivel. Mirá qué coté, qué coté. Coquetería. ¿Qué? Coquetería. Salió, salió. Coquetería. Es una coquetería. ¿Sabés cómo le da? No, porque aloncho no tomo. ¿Cómo? ¿Te gusta? Sí, cómo, a morir. Va para vos. Dale, te lo tenés merecido. El flaco no le di que toma champán, dice. Gracias. El flaco no le gusta. Bueno, flaco, lo mismo, ¿eh? Ahí con Fabiana. Nunca viene mal. En su justa medida. Me gusta el whisky. Exactamente. En su justa medida, un buen Johnny Walker, etiqueta roja, tranquilito, para festejar y renovar los hábitos, como se dice. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hablando de renovar hábitos, la última. Gracias, flaco. Pará, que te voy a contar esto. No, y esta es muy bien. Dale. Estábamos jugando con Chacarita. Mal.